Esta es una carta del 28 de I.R. Topshin, Hofgiemel, 1963. En esta carta el Rebbe explica a una mujer que le pregunta sobre la Shoah, sobre el holocausto. Ahora bien, en general, holocausto se refiere por supuesto a la masacre sistemática de millones de judíos y otras personas también, etc. Ahora bien, la palabra holocausto propiamente dicho no es una palabra adecuada, porque holocausto significa aquello que se quemaba completamente sobre un altar o sobre un lugar, etc. Y por supuesto que hace referencia a quemar, incinerar, etc. cuerpos, etc. La palabra Shoah en hebreo lo que quiere decir es destrucción, desolación, desamparado, etc. Esta es una palabra muchísimo más adecuada para hacer referencia al tema que estamos hablando. Pero por cuanto la palabra famosa para esto es holocausto, entonces voy a utilizar esta palabra a pesar de que no concuerdo, no es la palabra adecuada para el tema. Según el contenido de su carta, al respecto de la Shoah, del holocausto, etc. Y la pregunta terrible, ¿cuál es la explicación de este asunto, etc., etc.? Ahora bien, a pesar de que desde la perspectiva del sentimiento de un ser humano, que es carne y hueso, Esto es algo totalmente extraordinario, o sea, sale de lo ordinario en forma plena y automáticamente la pregunta que hay sobre esto también es una pregunta extraordinaria, es decir, terrible y sale de lo normal. Sin embargo, cuando una persona medita, incluso una meditación y reve su braya, simple, en el contenido de la pregunta, Que el contenido central, el punto central de la pregunta es, ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Que esto es lo que dijo Abraham Abino, está registrado en la toira, Payas Valleira. O sea, en este sentido, desde la perspectiva del asunto central de la pregunta, no hay ninguna, al revés su braya, Ninguna diferencia en este asunto entre la Shoah más terrible, la desolación, la destrucción y el holocausto más terrible, No hay ninguna diferencia entre eso y la maldad más pequeña que haya, la mínima, minúscula maldad en el universo. Y como dicen nuestros sabios, ¿No existen sufrimientos sin pecado? Al respecto de una sola persona se pregunta esto, o al respecto de toda una congregación enorme, Dios libre y guarde. Entonces acá el primer asunto que el rebe plantea es, hay una diferencia entre cantidad y calidad. En términos de la pregunta propiamente dicha, a la gente buena le va mal, etc., como el rebe lo voy a mencionar más adelante, En calidad no hay ninguna diferencia entre la muerte terrible de 6 millones de personas entre cuales estaba mi familia también, No estoy minimizando la cuestión, Dios libre y guarde. O la muerte de una sola persona. En calidad es exactamente igual. Porque qué diferencia hay, plantea el rebe. Si vamos a decir que no hay juez, y no hay justicia, y no hay juez, no existe Dios, Entonces no hay que preguntar. O no hay que buscar tampoco ninguna lógica, ni justicia, ni rectitud, ni orden, en lo que ocurre, Por cuanto nos encontramos totalmente librados a la suerte, subraya el rebe. Y por cuanto, por el otro lado, hay un dueño de este mundo, de este palacio por así decir, Y es el dueño en el sentido más pleno y amplio de la palabra, con toda la plenitud, es el dueño absoluto, Dios. Entonces es obvio, subraya el rebe, que también el detalle más pequeño tiene que ser de acuerdo a este gran dueño, Y tiene que ser con la mayor justicia y rectitud que hay. Y la maldad más ínfima, tiene que ser de acuerdo a la justicia. Cuanto más aún, la maldad doblada y redoblada de 6 millones de veces que ocurrió esa maldad, En realidad solamente cambia la cantidad, pero no, el rebe subraya, la calidad. Si uno tiene una pregunta, ¿no hay justicia en el mundo? ¿Qué diferencia hay entre la muerte de 6 millones de personas o la muerte de un bebé? En calidad, en injusticia, es exactamente lo mismo. En cantidad, por supuesto que hay muchísimo mayor cantidad, en 6 millones, etcétera, etcétera. Se entiende también que todo lo mencionado no es una respuesta sobre la justicia, No es una respuesta para la pregunta. Y yo solamente vengo a aclarar en este asunto que todos aquellos que justifican su rebeldía, Ponerlo entre comillas, contra el Señor del mundo, Dios libre y guarde, etcétera, Por la Shoah, por el holocausto, entonces no hay Dios, no hay Dios con lo que quiero. Esto no tiene ningún tipo de fundamento y lógica y lugar en el intelecto, como fue explicado. ¿Rebelarse a Dios? ¿Por qué hay una injusticia de 6 millones de personas? ¿Y por qué no te revelaste a Dios cuando murió un bebé? ¿Por qué no te revelaste a Dios cuando alguien robó a otra persona en la calle, etcétera? Continúa el rebe, entre comillas. Y la pregunta de por qué a los malvados les va bien, tienen éxito, Es una pregunta muy antigua, de los días de Moishe Rabbeinu, Que él recibió la teoría del monte Sinai, y se la pasó, el rebe subraya, etcétera, Generación tras generación, no se llegó a nosotros. Y por lo tanto, también antes de la Shoah, antes del holocausto, Ya había que sostenerse sobre esta pregunta. Teníamos la pregunta igual. Y si sea por la razón que fuere, el éxito de los malvados no confundió a ellos, Es decir, generaciones y generaciones de personas que vivían con esta pregunta antes de la Shoah. Y sin embargo, esto no los confundió, esta pregunta no los inmovilizó. Y tampoco los hizo ser rebeldes. Antes de la Shoah, ya vivían así, y vivían sus vidas de acuerdo a las enseñanzas de la Toiro, Que fue dada por Dios. Entonces, también después de la Shoah, después del holocausto, No hay ninguna lógica, ni ninguna razón para cambiar en este asunto. A pesar de que Mihoel, el ángel que es, por así decir, el guardián del pueblo de Israel, Va a enseñar algún tipo de mérito. Vamos a decir que incluso aquellos que se rebelan con la bandera, por así decir, de la Shoah, Y dónde estaba Dios, etc. Vamos a aprender algún tipo de mérito sobre ellos. Que después de la Shoah, después del holocausto, Ninguna persona puede, digamos, quejarse del otro por sufrimientos. Hoy veis, Mir, los sufrimientos que ellos sufrieron son incalculables. Porque esto tocó a parte de sus familias. Y fue en una cantidad impresionante, a pesar de que en calidad es exactamente igual, La muerte de 6 millones de personas, o la muerte y la injusticia más chiquitita del universo. Y más aún, para agregar, similar a la Shoah, al holocausto, fue la destrucción del primer templo. Y peor todavía, la destrucción del segundo templo. Y peor todavía, la Edad Media. Que en términos naturales, no había ningún tipo de salvación para el pueblo de Israel. En la época, por ejemplo, dice el Rebe, de las cruzadas, etc. No había ni a dónde ir. No había ni qué hacer. Y es impresionante, dice el Rebe, es fantástico, pero no fantástico de lindo, Sino es algo muy raro de entender, que justamente en estas tres épocas mencionadas anteriormente, La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la Edad Media en general, Las cruzadas y todo lo que vino junto con ellos, los cosacos, uno puede agregar montones de cosas más. En esas épocas, justamente, hubo un desarrollo, y el Rebe subraya, un desarrollo de la Torah oral, en sus diferentes etapas, que no solamente, que no fuimos más permisivos, indulgentes, Dios libre y guarde en los asuntos de Torah y mitzvot, sino todo lo contrario, todo lo contrario. El enfoque en general era, y como dicen los hombres de la Gran Asamblea, O sucia la toira, hagan un cerco alrededor de la toira, proteger la toira, Desarrollarla y protegerla, y prohibir cosas, que quizás anteriormente estaban permitidas, Pero esas prohibiciones generan un cerco alrededor de la toira. Entonces vemos que no hubo un descenso, digamos, en el estudio de la toira, en el desarrollo de la toira, Todo lo contrario. Esto no está en la carta, pero aparece en diferentes lugares, el Rebe lo mencionaba también, Es como la aceituna, cuanto más la prensás, más aceite saca. Este es el mismo asunto del pueblo de Israel, son como la aceituna, La prensás, más toira saca. Y como fue explicado anteriormente, volviendo a la carta, En esto tampoco hay una respuesta sobre la pregunta, a la pregunta, Que viene, esa pregunta, pone el Rebe entre paréntesis, Con un dolor de corazón, y un corazón quebrantado. La pregunta la entiendo, dice el Rebe. Y yo ya mencioné este asunto, y muchas veces, Que en general, no hay lugar en la lógica, Para que una criatura pregunte sobre su creador. O sea, contra, digamos, el creador. Porque no hay ninguna comparación entre ellos, Y automáticamente, tampoco el intelecto de la criatura, Puede captar el intelecto del creador. No lo entendemos. Y cuanto más aún, Es como si fuese un niño pequeño. Un ejemplo. Que no tiene lugar que pregunte, Sobre el comportamiento de un gran sabio, Que ya tiene muchos años. A pesar de que, Hace poco tiempo atrás, relativamente hablando, Este gran sabio también era un niño pequeño. Y este niño pequeño, Tiene la posibilidad de transformarse con el tiempo, En un gran sabio también. Y quizás, más sabio todavía, Que esta persona, Sobre quien se está cuestionando su comportamiento. ¿Qué le va a preguntar el niño pequeño al gran sabio? A pesar de que hay una relación entre ellos. El sabio era un niño. El niño va a ser un sabio, O mejor todavía que este sabio. Pero por cuanto en este momento, Este es un niño y este es un gran sabio, Con mucha experiencia, etc. No hay lugar para preguntar. Y es fácil de entender. Y cuanto más aún, Criatura y creador. Que ni siquiera relación a la criatura, Nunca va a ser creador. Y el creador de creador, No va a ser criatura. Lo que usted describe al respecto del lugar, En donde usted pueda acomodarse, Para vivir en el futuro, Con seguridad, Lo mejor, El mejor lugar para acomodarse, Es donde haya personas, De una edad determinada, De la misma manera que usted. Y esto se encuentra más, En los Estados Unidos, Que en otros países. Y aquí se encuentra con un orden, Muchísimo más acomodado, Por así decir. Y con más tranquilidad. Y al respecto del ambiente, De personas cultas, O de la cultura en la que usted tiene que vivir. Y el revio pone entre paréntesis, Hoy va voy, Ni pensar, En una cultura por sí misma. Es decir, La cultura por cultura, O una cultura simplemente inventada, Local, etc. Y el revio pone entre comillas, Atzmois, Independiente, Una cultura que no tiene nada que ver, Con las tradiciones, Con la toira, Etcétera. Y la Shoah, Dice el revé, El holocausto, Te prueba, Que una cultura, Entre comillas, Independiente, Separada de Dios, Separada de toira, Puede llevar a las atrocidades, Más grandes que hay. Los nazis, Y Margemon, Su nombre se ha borrado en aquella época, No eran tontos, No eran locos, Eran cultos. Y eran la filosofía, Ciencias, Etcétera, Más elevada de la época, En el mundo entero. Y sin embargo, Llegaron a terribles atrocidades, Por estar separados de toira, Mitzes, Etcétera. Y hubo un ambiente de toira, Etcétera. O sea, Es mejor rodearse de personas cultas, Y por eso aclaró entre paréntesis, No una cultura independiente, De la toira, De Dios, Sino una cultura de toira, De Dios, Y un ambiente de toira. Y no hay mejor posibilidad, Más gran posibilidad, Que en New York, Que es un lugar en donde hay, Dos millones y medio, De nuestros hermanos, B'nai Israel, Y que en Irbuk, Así se multipliquen, No se olviden que esta carta, Es 1963. Solo que, En todo lugar, Incluso en New York, Hay que buscar, Etcétera, Dice el revé, Y así también, Es acá.